En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían Los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Yuré creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en tu pecho había escondido El ayupón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón A la mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo El alferronada ya levantó tu castigo Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres De andarte cuidando ya valer Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco y mi heraladera Y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco y mi hierba floreando Es que ándale Me dice que soy un necio porque me ha emborrachando Ya pesado y ándale De tu desprecio yo quiero seguir tomando y andale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y andale Pero que bella paso las horas paseando botellas y andale Pero que bella paso las horas paseando botellas y andale Yo le he habido así Mi vida hubiera pasado contento y enamorado viviendo contigo a ti Si los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer, pasando siempre amorosos que se llenan y de cosas, entre caricias muy bien. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó. Amor, si tú la quisiste. La debes te perdonar. Amor con amor se paga, al mío le pagaron mal. Regresa tu amor a mi alma, no pierdas por Dios la calma, y vuelvas a comenzar. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, te estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue tu amor un serillazo que de pronto se apagó. En un camión paraquero, de esos que van pa' Sonora, yo iba avanzado y con sueños. Cuando lluvio una señora, con unos bocas, con vidas, de veras encantadoras. Por ahí llegando a los mochis, yo le di bueno modales, le pregunté que londera, me dijo que de no jales, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Música Desde Obregón, Hermosillo, platicamos muy bonito, me gusta usted para mi voz, y se me arrimó un poquito, pero en Santa Ana de Plano, se dejó dar un besito. Música 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 Tengo miedo, perder tu cariño, me imagino mis cosas sin ver. Música 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 Pues ese prado hermoso, se encuentra desolado, las flores se apasionan, no hayan consolación. Porque el espalto y el necar, y el candor tan hermoso, el cardín adornaba, le daba malidez, sufren los pajarillos y te buscan por tu piel. Que grandes pajarillos, que tanto han delirado, con las dulces jarolas, que el viento arrebató. Pues la flor tan divina, mi muerte está apresada, que encuentra algo marquita, un triste en su corazón, sufriendo aquellas penas, y llorando un cruel dolor. Por campos se enjastece, llorando un pajarillo, yo mis palabras mando a tu grata voluntad. Diciendo que perdones, este triste corrido, que pone mi sentido, con respeto y afán, adiós mi Teresita, por el de mi tallada. Traigo un sentimiento, pero amor. Traigo un sentimiento, muy adentro, en el mero fondo de mi corazón. Traigo un sentimiento, muy adentro, una historia negra, de un maldito amor. La mujer que quise a mí me dejó por otro De seguir sus pasos y mate a los dos Yo no fui culpable, porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra, quitaron mi sentencia Me dieron sin dimensión, veinte años de prisión Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios La mujer que quise a mí me dejó por otro De seguir sus pasos y mate a los dos Yo no fui culpable, porque estaba loco Loco por los celos, loco por tu amor Las leyes de la tierra, quitaron mi sentencia Me dieron sin convención, veinte años de prisión Yo no fui culpable, porque estaba loco por tu amor Y aquí estoy prisionero, mirando tras la reja Únicamente al cielo, donde se encuentra Dios Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris, y tú eres primavera Tú llevas en tu ser, pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor, lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, para ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, dejo que echarle que si les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe con que estoy gozando, con que estoy herido Poeme de afición, amigos de la parra Mi nave sin timón, navega sin amarra El andro de lo peor, me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, para ver si me aman Les doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores, dejo que se aleje si les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor, a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Mi retrato no tiene la gana del coraje que sientes por mi me han contado que lo has pisoteado que no quieres saber mal de mi mi retrato solo es un papel ten en cuenta que no sabe hablar no lo dejes tirado en el suelo en la sala lo puedes colgar que mis hijos lo vean diariamente que me quieran por medio de ti no les digas que siempre me odiaste que te escuchen hablar bien de mi y la gente que a veces me ha visto sin reserva le pueda decir que yo soy el padre de tus hijos hace tiempo dejó de existir mi retrato solo es un papel ten en cuenta que no sabe hablar no lo dejes tirado en el suelo en la sala lo puedes colgar que mis hijos lo vean diariamente que me quieran por medio de ti no les digas que siempre me odiaste que te escuchen hablar bien de mi y la gente que a veces me ha visto sin reserva le pueda decir que yo soy el padre de tus hijos que hace tiempo dejó de existir mi retrato no tiene la culpa con el permiso de los aquí reunidos les vamos a cantar esta nuestra canción y les viviremos por siempre agradecidos por permitirnos su apreciada atención queremos aprovechar estos momentos verdín y lalo le dirán lo que pasó no se engañaron porque lo que querían por medio de nuestros nombres transportar más de 300 kilos de marihuana que a muy buen precio se las iban a pagar sin contratiempos pasamos los retenes nos permitió la PGR continuar pero un poco antes de llegar a Matamoros nos manejó el alto una patrulla federal nos preguntaron que era lo que transportábamos les contestamos que el equipo que el equipo de la ciudad por los japones del camión le preguntaron al conductor y muy nervioso contestó miren mi jefe no traigo más papeles cuento con la tarjeta de circulación por sospechosos lo llevamos detenidos vamos a hacerles minuciosa revisión el comandante de la federal nos dijo con 20 mil dólares los puedo dejar si no pudiéramos nunca se los daríamos nuestra inocencia nos marca un buen porvenir nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo y él no podemos mentir la corrupción en el gobierno mexicano la saborean como si fuera un buen mojar si eres culpable y la moneda está en tus manos un santo milagroso para ellos serán y si no tienes dinero para comprarlos te martirizan y a la cárcel vas a dar y aquí termina señor el que un hombre se exprese más de una dama solo voy a hacerles una aclaración que una flor de su jardín será cortada para así poder gozar de sus aromas y sus mieles saborear sobre una cama hay algunas damas que hablan mal del hombre que por buena o mala suerte se encontraron de ojito a cada quien da lo que merece nada más hay que saber bien cultivarlo la mujer preferió hacer cosas mejores en lugar de siempre andarnos criticando una dice que somos unos inútiles otras que la llevo a dos queda muy grande no les puedo contestar groseramente porque una mujer es mi adorada madre lo único que si les voy a recordar que un hombre los engendró y ese es su padre es hermoso cuando empiezan los romances no hay errores en ambos todo es perfecto pero el tiempo avanza y llegan los problemas y empezamos a notar nuestros defectos son precarias las parejas que han logrado mantenerse fieles y llegar a viejos las parejas que se casan por la iglesia juran compartirse las buenas y malas pero en poco tiempo surge lo contrario se van con otro y sin importarles nada son muy pocas las que a veces se arrepienden y el perdón no los piden arrodilladas unos dicen que somos unos inútiles otras que las llevo a dos queda muy grande no les puedo contestar groseramente porque una mujer es mi adorada madre lo único que si les voy a recordar que un hombre los engendró y ese es su padre lo único que si les voy a recordar que un hombre los engendró y ese es su padre lo único que si les voy a recordar que un hombre los engendró y ese es su padre lo único que si les voy a recordar que un hombre los engendró y ese es su padre lo único que si les voy a recordar que un hombre los engendró y ese es su padre de guerrero y michoacán de veracruz y jalisco de chiabas y guatemala también de estados unidos unos están por patero por hierba y polvo maldito en el área femenil hay mujeres muy hermosas y solamente los capos de ellas disponen y gozan hay unas que a malandrines los complacen por las drogas si careces de dinero con amor nunca las compras la bienvenida de un preso la asignan los japatases de dos mil a mil quinientos dólares hay que bajarle si no los tienes tendrás que trabajar sin cobrarle tienes que andar bien derecho para que no te trasladen porque te puede ir muy mal al llegar a otros penales se dice que hay más maldito yo le llamo más cobarde mi respeto a las personas encargadas del cerezo siempre me porte muy bien nunca les valde al respeto ojalá y que me recuerde cuando escuchen estos versos me despido y no me olvido de mis compañeros presos ート ojalá y que va maldito yo le llamo Es que te marchas o me quieres ver llorar, pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba, que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de alguien que diga querer Mas en tu casa, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer, y te dije que te quieres porque siempre te decía Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas de alguien que diga querer Mas en tu casa, por ser la más creída, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier Si antes de ti yo ya tenía otro querer, y te dije que te quieres porque siempre te decía Pero quererte jamás, porque mi amor no se dispersa por doquier Yo soy sincero al hacértelo saber, y estoy agradecido por tu noche de placer Yo no sé lo que pasa conmigo, que me tienes herido de muerte Más tal ya no hubiera conocido, la mujer que destrozó mi suerte Cuando yo me estaba enamorando, tu me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Cuando yo me estaba enamorando, tu me pagas con una traición Como yo no te daba riqueza, como yo no te daba riqueza Como yo no te daba riqueza, porque soy un pobre trovador Ahora dices que vives feliz, con el dueño de tu corazón Y que encuentres también el cariño, como el que te dio el rey de tu amor Música Dos cartas y una flor, solo queda de mi amor Música La primera carta es, la que ella me mandó Música La segunda carta yo, le mandé, contestación Música Pero ya no la encontré, y mi carta se regresó Música La primera carta dice, que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño Música Y que ese sueño terminó Música En mi carta yo le pido, que perdone mi error Música Es el pobre en este mundo, pero ya no la leyó Música Se preguntan ustedes, el por qué, perdó esta flor Música Música Es que es una rosa roja, que quedó, de mi amor Música Música La primera carta dice, que me olvide de su amor Música Que lo nuestro fue un sueño, Música Música Y que ese sueño terminó, en mi carta yo le pido, que perdone mi error Música Es el pobre en este mundo, pero ya no la leyó Música Es el pobre en este mundo, pero ya no la leyó Música 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 Tú llevas en tu ser, pureza día de veras En cambio yo me pierdo con cualquiera Música Música Aléjate de mi, que en nada te convengo Mi mundo de ilusión, es todo lo que tengo Y bien en el amor, lo traigo diabolengo Rompiendo corazones me entretengo Música Música Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores de copia, sabe que en mi les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Música Si no amarras, el antro de lo peor, me atrapa entre sus ligarras Si hay vino, si hay mujeres y guitarra Música Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas Y nunca me entretengo, a ver si me aman Le doy mi corazón, tan solo una semana Y luego sin rencores de copia, se les da la gana Me quito la camisa, por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor, yo a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando, cuando estoy herido Música Cuando me toque dejar esta vida, me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata, te tiende en la mano Si nada tienes, ni quien te haga caso Música Por eso quiero, que sobre mi tumba, solo me pongan una luz de palo Que me sepulcro, allá entre los montes, porque no quiero estar en Campo Santo Música Mi alma ya está muy cansada Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música 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 Tan solo hay tristezas, de nadie espero jamás un consejo Música Mi alma ya está muy cansada Música Música Mis ojos marchitos de tanto llorar Música 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 La luz que me llama, se perdió el ganar La muerte muy pronto tendrá que llegar Música 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 Que diabina, me cuesta olvidarte, pero te aseguro que te olvidaré Música Música Si has tenido en tus manos mi vida, y la destrozaste yo no sé por qué Música Música Mucho tiempo he esperado el momento, oír de tus labios tantos veces Música 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 La palabra sencilla y sincera, que pudiera cambiar mi quimera por algo distinto y por algo mejor Música Música Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones Música Mi vida es pobre, no se acomoda, a tus ambiciones Música Música Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Música Música Si es preciso llorar media vida Música Música Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Música Pero es inútil, ya he comprendido, tus intenciones Música Mi vida es pobre, no se acomoda, a tus ambiciones Música 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 Y por eso le pregunto al tiempo, el tiempo me ha dicho, es para olvidar Música Música Si es preciso llorar media vida Música Música Acabar por matarte o matar, pero soy cobarde y prefiero llorar Música 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 Si acabo, nuestro tiempo, de querernos Música Se aclamaron, las caricias Música Hoy me dices, que mi amor, no te conviene Música Música Si tu triunfo es por ti, yo no voy a detenerte Música Música Los amores, a la fuerza, no conviene Música Música Se la pasan, renegando, todo el tiempo Música Música Por tu gusto, ha de ser, que tu te quedes Música Música O te amareces, si no tienes sentimiento Música Música Pero no, regrese de nunca Música Música Sostengamos, ese acuerdo Música Música Si algún día, extrañaras, mi cariño Música Música Solo por ver, en tu libro, de recuerdo Música Música Esta vez, yo no voy, a detenerte Música Ve a buscar, lo que creas, que no te he dado Música Música Cargaré, con tu adiós, sobre mis hombros Música Música Tú serás, lo mejor, de mi pasado Música Música Pero no, regreses de nunca Música 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 Sostengamos, ese acuerdo Música Música Cantando este corrido, de México, yo vuelvo al pueblo Música 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 Que re chulo es Arcelia, del rumbo guerrense De la tierra caliente, que quiero recorrer Música Música Siguiendo mi camino, bonito es la pegualas, abierta la amistad Música Música Ciudad de Altamirano, y un cerro acanalado Un río murmurando, cerca de la ciudad Música Música Al pasar por Coyuca, me detuve en el puente, al paisaje contemplar Música Música Me dijo adiós al irse, el coyuelo de una garza Que sobre el río balsa, se alzó para volar Música Adiós paso de arena, después vendría tu feria, de música y placer Música Música El placer es del oro, que lindo es el cerrito, de piedras blancas vindo en cada amanecer Música 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 Son lindas sus mujeres, son noches soñadoras, guitarras bromadoras en cada atardecer Música 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 Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Música Música Un pueblo consentido, de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón Música Cruzando el río balsas, en barcos de madera, mi suspiro se va Música Música Voy a velar un rato a la virgen de San Lucas, y a ver a las guachas a Huetamo Michoacán Música Música Ahí cerquita tienes, tu lindo guayameo, lugar de soñación Música Música Juntito de la sierra, la providencia quiso, hacer un paraíso, de toda la región Música Música Seguiré Cuxa Mala, después me vi a Tlachiapa, ella hasta Juchitlá Música 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 San Miguel Totolapan, de ti ya me despido, cantando este corrido, vuelvo a la capital Música 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 Son lindas sus mujeres, dos ríos y un amor Música 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 Un pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente, de muchos Música Oriar Jungle 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 AudioJungle 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 AudioJungle